Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo a tu cintura, tú le coquetea, baby tu estadú y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pide la piel Pa' jugar como niños, darnos cariños, como la primera vez que te toqué Yo supe que estaría a tus pies, desde que se juntaron Tu mano, mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo a tu cintura, tú le coquetea, baby tu estadú y me gustas Música Calma mi vida, con calma, que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma, que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pide la piel Pa' jugar como niños, darnos cariños, como la primera vez que te toqué Yo supe que estaría a tus pies, desde que se juntaron Tu mano, mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo a tu cintura, tú le coquetea, baby tu estadú y me gustas Impasco latido La gozadera total Música 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 Música